Solo un experto en memes se dará cuenta No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas No mancha Pues, tal vez nadie lo note ¿Quién lo hizo mejor? Te quería para olvidar a mi ex Me utilizaste, Drake Y ahora tengo que olvidarte a ti y a mi ex Oye, Samuel, ¿dejaron tareas? Hola, soy la mamá de Samuel Estoy usando su WhatsApp para avisarle a todos sus amigos que falleció ¿Y no le dijo si dejaron tarea? Noticias noticiosas bien noticiadas para noticiar bien noticioso A gente noticiosa, ya tú sabes Más nada para tu consumir adicción, bebé Corea del Norte trata con el coronavirus ejecutando al paciente Así se hacen estas cosas a la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Hijo, ¿ha visto el plato que estaba en la mesa? El mundo necesita de tu originalidad, Flint Teoría conspirativa Bad Bunny vino al mundo para unirnos a todos y así crear la paz mundial Al son del perreo Esto es una mierda Voy a gastar mi dinero Total, no sabemos si mañana estaremos vivos Hasta el amanecer Yo vivísimo y sin dinero Y sin dinero al día siguiente, ¿no? ¿Por qué me persigue la desgracia? Israel JV ¿Qué onda, feos? Oye, autoestima Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Quédate con la persona que se quede contigo Porque si no se queda contigo Pues no te puedes quedar con esa persona Caracho Eso se llama tener una inteligencia privilegiada ¿Qué pasa? Wayne, ubícate Es 2020 Ya nadie odia a Bad Bunny Todos lo amamos Es más Ponte a escuchar su nuevo álbum a la vez No me toques, no me toques, broma No me toques Ya Déjame en paz Quitate al cerdo alqueroso Quitate Ay Tito El que me dispara Necesito uno de esos Noticia Un hombre de 35 años Fue detenido por manejar Fuera de control Un enorme batimóvil Por la calle de Moscú, Rusia Así es como lo hacemos En la madre Rusia Wayne, creas un virus troyano Boot, lo abres para ver si funciona Chao No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso? ¿Imbécil? Wayne, el chico musculoso Se vuelve novio de tu crush Lo lamento mucho Mi mano se resbaló sin querer ¿Y tú? ¿Te vuelves novio de su hermana? Sí, claro ¿Qué le vamos a hacer? Fue mi culpa Mi mano también se resbaló sin querer Últimas noticias ¿Noqui está a punto de ser destruido en pedazos? Imposible ¿Y cómo son los perros en tu país? Noticia Perro fue detenido junto a tres delincuentes Cuando intentaban robar una tienda de ropa A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Pero life viéndote que no puedes prosperar en la vida Me das lástima, Prime ¿Por qué le ladras a cada moto que pasa? No lo entendí Chava Qué buena referencia Es que sí entendí la referencia Mi suegra Ojalá no le toque a mi hijo una novia celosa Tóxica Posesiva Loca Bipolar Dramática Y llorona Yo Güey Super yo Tan yo güey Juaz Muy cierto amiga Super tú a mí Miradme Miradme Soy diferente Soy especial Cuando hay trabajo grupal Y eres el primero en preguntarle al genio del salón Si quiere trabajar contigo Inteligente no Pero llegan los demás a preguntarle también Ah no mi hermano Consigue la tuya Cuando recién llegaste a China Y ya probaste 10 tipos de razas de perros Chava Supongo que era algo que tenía que pasar Cuando tu hijo tiene fotos de Maluma en el móvil Estoy llorando Pero son para hacer memes Pero Estoy llorando de la risa tío Cuando los vagos de todos los salones se encuentran en la recuperación ¡Al ataque! Cosmo y Wanda Creen que uno es pende Chava No mames Ollara Cuando le prendes tus datos a tu amigo El anillo de la amistad Y se queja porque está lento Se dice gracias maldita cerda malagradecida Cuando llevas a tu amigo a la comida familiar Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona Y se le sale un mi amor Ya nos exhibiste Ya Cuando todos descubren mi noviazgo con el profe Quería ser famosa Pero no así ¿Quieres ver algo horrible? Entonces si te da pena que te vean conmigo No lo digas así Es que eres bien lindo Y sabes que me gustas mucho Y nunca nadie me había tratado como tú Pero digamos que no eres muy guapo Y la forma en que te vistes no ayuda De verdad No me la tomes a mal Entiendo Al menos eres honesta Wey eres feo Why? Why? Pero es porque no dejaste tu me divierte Oh that's why Dejé el me divierte y doy cambios Sigo siendo feo Me siento estafada Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Noticiasas noticias de último minuto Piloto construyó un cohete Para demostrar Que la tierra es plana Y murió en el lanzamiento A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Ni entras tanto Noticia La NASA derriba el cohete De un terraplanista Que sabía demasiado Coincidencia No lo creo Nuevo álbum Bad Bunny Yo no creo que me da Leja Chava Jero 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 Que me da La Filda Se me da Feo ¿Filda se me da Feo? Filda se me da Feo Que me amas Te amo Más fuerte Te amo Grítalo Inve Te amo R- Ese es mi macho Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo si te caldeo Buen Agustín No se siente bien Agustín Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Combatiendo el coronavirus en Asia Combatiendo el coronavirus en Latinoamérica ¿Cómo se lavan las manos? Las manos se lavan así, así, así ¡Muere Bateria! ¡Muere! ¡Muere Bateria! ¡Muere! Noticia Fallece el actor del doblaje de Luis Alfonso Mendoza Voz de Gohan en Dragon Ball La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Fue un año feo para mí Pero al menos no volví con mi ex No quiso Nadie quiere a Milhouse Me vas a buscar para un Remembers Me suplicarás Llorarás a mis pies ¡Suscríbete al canal!